esta campaña. El libro se remonta al año 2020, realmente, ahí surge la idea del libro. Un día, estando en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia, con una depresión de encierro salvaje, sin poder trabajar, porque todos trabajamos al mismo tiempo en la misma casa, en la misma pieza, con el mismo internet, que se bajaba la calidad. Me llama el director de la Biblioteca Nacional del Perú, con quien trabajaba, había terminado recién de trabajar, habíamos terminado justo el mes anterior de trabajar, y me dice, ¿te acuerdas la colección que tú nos ayudaste a formar? Porque el título de la colección, la estructura de Biblioteca de Comunidad, se la había dado yo en un programa que teníamos con la Biblioteca del Perú, le dije, bueno, ¿por qué no ponen ese nombre a la colección? Y a uno de las personas que pudieran participar, pero él me invitó a ir, cuando ya habíamos terminado nuestros compromisos laborales y sentimentales, no sentimentales, no, no, me invitó a trabajar. Yo le dije que me parecía difícil de realizar esa materia, porque en medio de la pandemia yo no lograba trabajar realmente muy bien, no lograba hacer clases, no lograba concentrarme, las típicas cosas que probablemente a cada uno de nosotros nos pasó. Y en ese minuto me dijo, bueno, me da lo mismo, hazlo y vuelvo. Comencé a recolectar algunos escritos que tenía del magíste y comencé a escribir. Y la idea originalmente era hacer un libro para los bibliotecarios de bibliotecas públicas del Perú, bibliotecas públicas y escolares del Perú. Y dar muestras de buenas prácticas, de buenas prácticas en el mundo, en el primer mundo, por decirlo de alguna manera con las grandes experiencias de la biblioteca nórdica, pero también de las grandes experiencias que podemos encontrar en Latinoamérica o en África. Y claro, las grandes experiencias que hay en África son realmente mucho más potentes porque a veces no tienen ni la octava parte de los recursos. Lo hablábamos el otro día en el seminario de bibliotecas de Cataluña, que para la crisis del 2008, cuando en Estados Unidos, en Europa y en Oceanía se cerraban bibliotecas a causa de la pandemia, en África, por ejemplo, se abrían bibliotecas exactamente por la misma razón. Por la densidad que se abrían bibliotecas. Ante un problema, una crisis económica y cualquier crisis se abre en bibliotecas. El cierre de bibliotecas ha significado en muchos países desde África por la pandemia, por esta pandemia, porque siempre está en la pandemia, pero por esta pandemia ha significado problemas clarísimos, ha significado problemas de aumentar el embarazo adolescente, por ejemplo. En Kenia, en Kibera, en la biblioteca, en la mayoría de asentamiento humano, hay un programa para jóvenes adolescentes en prevención del embarazo. Y claro, con el encierro, eso se perdió y todas las chicas, ese grupo de chicas sí quedó embarazadas en la altura. Una biblioteca puede ser vital. Y entonces, cuando comencé a escribir el libro, hay que mostrar eso, hay que mostrar lo vital que puede ser una biblioteca para las personas. Claro, están, por ejemplo, retratadas ahí las experiencias de diseño de arquitectura de las bibliotecas de Ganes del Sur, de Australia, en que han desarrollado todo un programa de arquitectura súper interesante. Pero también están las experiencias de la en la Sierra Nevada de Colombia. O está la campanada que se da en la biblioteca de DOC 1, en Dinamarca. La campanada que se da cada vez que nace un ciudadano. La biblioteca tiene tan conexión con su comunidad que toca una campanada cada vez que nace una persona en Arcus, que es la ciudad donde está la publicada la biblioteca. Quería transmitir eso, esa fue la idea, ese fue el acercamiento y finalmente llegamos a un corpus más o menos cercano a eso. Y finalmente, claro, hubo un trabajo adicional de poner algunos capítulos, sobre todo el primero y el último, que tenían que ver con redondear esta idea, este concepto de biblioteca imaginada. Que es una... ¿cómo decirlo? La biblioteca imaginada son varias cosas. Y que, bueno, no les voy a hacer ningún spoiler, lo tienen que leer en el libro. Pero, para mí, por ejemplo, la biblioteca imaginada, quizá voy a cometer una incidencia. La biblioteca imaginada es la biblioteca de la sala infantil de la Barcelonet, que sin pedir muchos papeles es capaz de darte un carnet de biblioteca de Barcelona. Bueno, una biblioteca imaginada es esta. Un sueño de un... no solamente de Neus y de Ferran y de un grupo de bibliotecarios, sino que el sueño de una comunidad, de un barrio. O sea, tal vez hubo mucha gente para la inauguración, vinieron las autoridades y pasearon. Pero ahora está imposible, está lleno. ¿Dónde estaba esa gente? ¿Qué hacía esa gente antes que esta biblioteca estuviera abierta? ¿No hacía nada? ¿Estaban desesperados? Bueno, ahí se les cumplió un sueño, se les abrió una imaginación. Generalmente la imaginación no está en los espacios, sino que está en las personas. Pero hay que darle espacio a esas personas para que puedan imaginar, para que puedan crear una biblioteca imaginada. Es para mí una biblioteca que da oportunidades a esa comunidad, a responder a las necesidades de la comunidad, no necesariamente a las necesidades de información, porque nosotros somos bibliotecarios y típicos, vamos a satisfacer las necesidades de información de la comunidad. La gente no necesita información, la gente necesita solucionar sus problemas económicos, necesita solucionar sus problemas de educación, la gente necesita solucionar sus problemas de democracia, el ejercicio responsable de la democracia, de construcción del entorno del barrio, de la prevención de drogas, etc. Los problemas que tendrán, la biblioteca se presta para todo eso y para muchas más cosas. Se presta, por ejemplo, para comunicar al resto de la comunidad. No sé si todos ya me recorrieron bien en esta biblioteca, pero aquí a la vuelta tiene una radio. El sábado, cuando se inauguraba, había unos chicos, muy chiquititos, sentaba en la radio, joven, me refiero, ya tenía 16 años, haciendo radio, haciendo comunidad principalmente. Y entonces, cuando en noviembre Chávez se acerque y me dice, hagamos una traducción del libro, que a mí me pareció como raro, no sabía si se podía entender el texto escrito pensando en bibliotecario del Perú. Pero hablando justamente con Chávez me decía, es que esto trasciende a un tipo bibliotecario. Y yo concuerdo en eso, porque yo no hablo de bibliotecas públicas necesariamente. Hoy día hay bibliotecas nacionales que se han abierto al público y se han abierto de manera maravillosa. Quizás el ejemplo que más reconozco es la Biblioteca Nacional de Lentuania, que me ha tocado conocerla muy de cerca, y que es una biblioteca pública más, o la biblioteca de la Universidad de Los Andes en Colombia, que también se abrió al público. A propósito de lo que decía alguien el otro día sobre que las bibliotecas públicas se iban a acabar. Y yo tiendo a pensar que, tiendo a pensar más bien como alguien dijo, como alguien muy bien dijo, que hay distintos tipos de bibliotecas. Hay bibliotecas universitarias, hay bibliotecas escolares, hay bibliotecas públicas, y todos transitamos en algún momento de nuestras vidas por ellas. A veces, a algunas volvemos. A la nacional probablemente volvemos. A la escolar volvemos menos. A la pública casi siempre. A la universitaria podemos entrar y salir. Y esa experiencia me gustó mucho que el Colegio Bibliotecario de Cataluña recogiera esa posta y comenzara, y sintiera que los bibliotecarios de acá también deberían conocer esa experiencia, por lo menos para abrir una discusión. No digo, ahí no hay ninguna certeza. Son más bien experiencias que me ha tocado conocer de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias.